Una explicación, no sé si lo vieron ustedes chicas, un cantante en la voz participante que es tartamudo, que no dice dos palabras seguidas, pobre, tiene una dificultad enorme para comunicarse y sin embargo canta perfecto. ¿Eso tiene una explicación neurológica, doctor? Sí, el cantar es un mecanismo diferente del punto de vista neurológico que el hablar. Corresponde a áreas neurológicas que si bien están conectadas, son diferentes. Y esa área neurológica no está afectada en el tartamudeo. Entonces, es normal que el tartamudeo se vea en el lenguaje, pero que se pueda cantar perfectamente sin presentar ningún síntoma de tartamudeo. Incluso te diría que es lo común. Lo común es encontrar que normalmente se pueda cantar y que tenga una imposibilidad para manifestarse oralmente en las palabras en forma muy correcta.